...lugar por primera vez en la ciudad guapaquera de México, desde Brasil, Eduardo Tasilva en un corazón invito. Calificado en quinto lugar desde Zacatecas en el Cayene, César Santos, ¡venga al aplauso! Calificado en cuarto lugar, Internacional Mexicano, tricampeón para cuernos chuecos, desde la Punta Jalisco, ¡Álvaro Álvaro Ezele, Álvaro Ezele! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Después de una recompensa volviendo con todo desde el Cayocillo, Canis, con un cloro agamado de Luñón, ¡es por Bansiara! Calificado en segundo lugar Internacional Mexicano Bicampeón para Cuernos Chuecos Desde Salamanca, Guanajuato En España Alfonso Cuatro Ochoa Banquera de Santilla en familia En primer lugar Rolines Torre presenta En un programa llamado el médico Juanito Ramírez Señoras y señores Seis participantes La moneda está en el aire Hoy por hoy sabremos Quien es el campeón De la ciudad más banquera La palabra imposible No existe Señoras y señores Santillo, como ven ya ¡Belito para los mejores Seis participantes de esta edición! Quiero pronto a la arena